Bienvenidos a todos a este nuevo video de ASMR Es que voy a estar haciendo un video que hace muchísimo que no grabo y creo que solo lo grabé una vez Que es el ASMR de lids, en plan de tapas, en plan de desenos cartapitas y ese tipo de cosas Que considero que es un ASMR bueno y no se muy bien porque solo tengo un video de eso Pero bueno, antes y nada os recuerdo que en la descripción del video tenéis todas mis redes sociales Que activéis la campanita de Youtube para estar notificado de cuando suba video Y que también uséis auriculares o cascos en todos mis videos para que tengáis una mejor relajación Pero bueno, lo dicho, espero que disfrutéis mucho Yo tengo por aquí ya un par de cosas con tapas, ¿vale? He intentado coger las que mejor sonido podían hacer Ya que hay algunas que literalmente no hacen sonido o hacen un sonido muy raro Pero bueno, quitando eso, espero que os guste mucho este video Ya sabéis, poneos cómodos o cómodas, cerrad los ojitos y vamos ya a disfrutar Voy a empezar con esta boteguita de agua, vale, que está fresquita la verdad Sonido de agua, vale, dale, dale, dale Le paso a provechuevo agua. Le paso a provechuevo agua. Le paso a provechuevo agua. Vamos a dejarla por aquí. Voy a coger ahora esta de aquí. Esto, curiosamente, es vivaporu, pero aquí... Bueno, no sé, pero aquí... Este se llama gel anestésico. Ah, no, perdón. Dios mío. Analgésico, no. No, ¿qué fue lo anestésico? Ay, ¿qué coño fue lo que dije yo? Guarde, guarde, gel analgésico. No sé qué coño fue lo que dije. Guarde, 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 guarde. Dios, esto huele súper fuerte. Es como un olor a menta, pero muy, muy, muy intenso. Bueno, los que conozcan el vivaporu sabrán a lo que huele. Literalmente huele igual. Y el color que tiene es súper chulo. Es como un color azul. Pero un azul súper, no sé, como... Como radioactivo, no sé. Está súper chulo, la verdad. Y esto lo hueles y te despejas del alma. Te cura de desamores y de todo. Que por cierto, aquí fue la primera vez que encontré un producto que es como un vivaporu en spray que es para la garganta. En plan, si te duele la garganta, te lo echas. Te duerme la garganta. O sea, no te duele ya la garganta porque te la duerme. Flipper. Con ese producto, pero muy bueno. Pero la garganta. T Condemnone Grrrrr. An주고, ¡Suscríbete! 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 Y la verdad es que queda muy rico, la verdad Creo que hay varios tipos, pero solo he probado este No lo voy a sacar del todo porque me voy a dar cuenta que tiene como esa papita de metal y hace un ruido feo, la verdad ¡Suscríbete! 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 Por último tengo este bote de aquí Que no sé muy bien, ¿esto qué es? Eh... Coco, no sé en qué definición... Ah, vale, esto es como el típico gel este para definir el pelo, por ejemplo los rizos y cosas de esas Bueno, es lo que yo creo que es, la verdad Más o menos sí, es como un gel, la verdad Y huele como a coco, pero un coco sucio, la verdad, como un coco podrío, no sé No sé, no es que huele a... muy allá, la verdad Una niña de otra persona No sé, no sé anticuerdas laetería Huh, pues la verdad Chao, ya casi incluso me récordes Y Royal Obrison, se les daștope países Más oSpeigoCh копando los rizos, la verdad Y behaviors de música en la hela Espec visualize mi parecer un amor Y eso es muyAmado Para que no creé el cu inconvenient, la verdad Puesto el ál se azul que va a salir. Las ch planets, la ropa, pero la mozga Estrecho y pero lallieas ¡Suscríbete! 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 Si quieres puedes dejarme un comentario diciéndome que te ha parecido este vídeo o dándome alguna sugerencia de algún vídeo que queráis inscribir al canal Es decir que es verdad que hace mucho tiempo que no respondo a los comentarios, la verdad, no sé cuánto era, pero bastante Entonces no es nada personal en plan, disculpadme, es que al final que estoy con tantas cosas y son tantos los comentarios que no me daría tiempo de poder responderlos a todos Pero igualmente voy a intentar planificarme un poco, porque a mí me gusta también responder, o sea, yo sí los leo Pero responderlo cada uno por uno, cada vez como son más, pues me lleva más tiempo y me cuesta más Pero bueno, igualmente voy a ver si lo vuelvo a hacer, porque me gusta hacerlo Pero bueno, lo dicho, hasta aquí este vídeo, os deseo una noche muy relajante, que tengáis un buen día mañana Me despido ya por aquí, os quiero muchísimo, de verdad, muchísimo Mucho, mucho, mucho Y nos vemos ya en el próximo vídeo de ASMR Sí, en el próximo vídeo de ASMR No sé en qué estaba pensando, pero bueno Muchas gracias, que paséis una bonita noche Y ya me despido, que no me quiero enrollar, que siempre me enrollo ¿Por qué me enrollo? No lo entiendo En fin, os quiero, adiós, chaitos